A 100 días de la gestión del alcalde de Santo Domingo Oeste, la promesa de eliminar los vertederos improvisados y recuperar los espacios públicos es una tarea pendiente de acuerdo a algunos municipios de la demarcación. Entra en el barrio, en el fondo, duran los pequeños hasta una semana y no entran. Ahí hay que hacer un trabajo. Además, dicen que la basura ocupa las aceras y contenes en distintos sectores y avenidas de la provincia de Santo Domingo Oeste, por lo que deben caminar por las calles exponiéndose a ser atropellados. Hay mucha basura aquí, mucha, mucha, y esta calle malísima también. Aunque los municipios dan un voto de confianza a la gestión, dicen que por su experiencia el edil ya debería de haber logrado algunas soluciones concretas en la municipalidad. Se llenan, se tapan, ese está tapado completamente y ese hay de la esquina. Además, residentes de Santo Domingo Oeste entienden que el ayuntamiento debe buscar con urgencia soluciones al drenaje pluvial. No aguantamos ya el agua aquí, por la misma situación de que cada vez que llueve un chino inundamos todo el mundo ahí. Tenemos temas pendientes, como es la calle Vallenilla, de la zona industrial de Herrera, que hay que resolver ese problema de drenaje pluvial. Como resolver el problema de drenaje pluvial aquí en el residencial Santo Domingo. Al reconocer que faltan algunas intervenciones, Francisco Peña indicó que en sus 100 días de gestión ha recogido más de 50 mil toneladas de basura y han asfaltado decenas de calles. Diariamente pasamos por las diferentes calles del municipio recogiendo los desechos sólidos. En algunas calles, como 22 calles principales, pasamos hasta 22 veces al día. El edil indicó además que tienen en carpeta organizar el tránsito que cada vez es más caótico en la demarcación. Sandy Cuevas, Noticias S&N.